Realmente era miedo lo que más yo sentía. ¿Por qué? Porque yo no soy hijo de papi y mami, o sea, yo no tenía de dónde sacar dinero. En ese momento, o sea, yo de los tres años hacía natación, era selección nacional de natación, y por lo que tampoco tenía tiempo, o sea, yo trabajaba y nadaba. O sea, me levantaba a cinco de la mañana, iba a nadar, después de nadar iba al trabajo, salía del trabajo y iba a nadar. Y me iba por ahí. Entonces, pero el miedo lo vencí básicamente con fe. Yo lo que di fue un salto de fe, porque yo no, o sea, yo no veía el negocio todavía listo, pero yo tenía una fe en que yo lo podía lograr. Simplemente la fe fue lo que me mantuvo. Y de ahí en adelante dije, ok, yo tengo que poner mi negocio, yo tengo otra idea y la voy a ejecutar, y me lancé. Y literalmente así fue. ¡Gracias!